Esta tierra es para mí ya Ahí está para los guaros de la nueve Ahí está para Lalito RJ Que ya nos acompaña Ahí está el gallo Y su club Cañabrama Para el famosísimo Chupas Para el famosísimo Chupas Para el famosísimo Chupas Para el famosísimo Chupas Vente sola conmigo Vamos un rato a pasear Este es el sabor de la guaracha Y su club que sufro por un mal Ahí está para el gallina Que como chupa Y su arena en la playa Y su arena en la playa Y su arena en la playa Y a la orilla del mar Vente sola conmigo Vamos un rato a pasear Este es el llanco caribeño Su esposa Yolidia Ahí está para Iván de Patitán Y su esposa Racaidón Vente sola conmigo Vamos un rato a pasear Vente sola conmigo Vente sola conmigo Vamos un rato a pasear Para echar en el olvido Lo que sufro por un mal Vente sola conmigo Vamos un rato a pasear Para echar en el olvido Lo que sufro por un mal Ahí está para mi amiga Lupita Fuentes Vamos un rato a pasear Para echar en el olvido Lo que sufro por un mal Vente sola conmigo 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 Estos compadres de El Sabor, Guaracha, Guaracha, ahí está el famoso gallina, saliente tupo, cajas, ahí está el famoso porras, el gallina, ahí está para el carnalito Cristo, ahí está para Sergio, Orlando y los famosos cacos, Chivo Pequeño, de la UZ, toda la familia que goza, ahí está para el famoso rolo hasta San Juan de Aragón, ahí está para el perico simonero, ahí estamos con los sonidos más chingón, mándalo con procesador, ahí está para la banda, ahí está para el famoso chatito Cata, Facundo, ese botargas en la casa, el Scrappy y todos los trompas que los acompañan, ahí está para el famoso tallarín, en los levantamuertos, otra vez, para que sufra, para que sufra, ahí está para el famoso gallo y el gama, ahí está para el carnalito Jessica, el famoso llamao, la novia del pareja, hoy Diciembre con Caribe 66, y se manda un saludito para el famoso Ivancito, esto es de parte de su mamá, la vaniga Noemi, y todos sus hermanos los canos. ¡Venemos a hablar a Juanito de Iztapalapa, para la gente de La Fleximanía, Erick García, y Gobi García. Ahí está para Irma, la gente de Pachical con Sergio, de La Ascensión de Iztapalapa, hasta el dormitorio 7, 1-5, el amigo Checo, el S-Modragón de Carabazo, y el Chabaleta, el Perico Cibonero, ahí está para César, Ciudad César, que no puedo borrar, y toda la banda borracha, y todo el mar, quiero estar junto contigo.